¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el domingo día 11 a las 12 del mediodía ¡Teatro para toda la familia! La compañía Sindromedario presenta ¡El ladrón de... ¡El ladrón de voces! Jueves 8, 15 y 22 y viernes 9, 16 y 23 de mayo En la sala B a las 8, la compañía de teatro Sueltos presenta Dice P ¿Qué? ¿Qué dice qué? Dice P Auditorio muy limitado Viernes 9 a las 9 de la noche Grupo Lampiño del Soniquete ¡Una paraíta para Don Ramón! Viernes 16 a las 9 de la noche Don Guitarrita José María Gallardo del Rey Y Miguel Ángel Corté ¿Cómo? ¿Lo corté? No quítalo Gallardo Y del 20 al 25 de mayo Todos los días a las 9 Excepto el espectáculo de calle Que es a las 12 y a las 7 Décimo Festival Internacional Con títeres, objetos y visual El martes 20 comenzamos con dos espectáculos A las 12 y a las 7 en el centro de Málaga La cabra de la compañía Espejo Negro Y en el Teatro Cánovas a las 9 de la noche Blind Summit Theatre Presenta The Table Espectáculo versión original con subtítulos El miércoles 21 La compañía Vagalumen Presenta el espectáculo Agitación Senil El viernes 23 La compañía Societ Lamouflet Presenta Ovidia Y el sábado 24 Teatro a la Fauna En coproducción con la Tartana Teatro Nos trae De las manos Del 28 al 31 de mayo Vuelve el ciclo Mal de Turet En la sala B a las 8 de la tarde Yo antes era mujer De Alberto Cortés Y en la sala A No se nace el nacer de Elena Casa Nueva A las 9 de la tarde ¡Os esperamos!